Arriba la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores este pido, amores tengo, a ninguna es querido, deja de estar, a ti te quiero. A ti te quiero niña, a ti te quiero, amores este pido, deja de estar, amores tengo. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Pueblos y Tradiciones. Hoy nos hemos acercado a un municipio del Valle del Paz, al municipio de Corvera de Toranzo, en concreto a su capital, a San Vicente de Toranzo. Y vamos a hablar de las tradiciones, en este caso, tradiciones religiosas, tradiciones que, año tras año, hay municipios de Cantabria que van desapareciendo. No se sabe el motivo, da mucha pena, pero hay rincones de Cantabria donde hemos tenido estas tradiciones, tanto del Belén como la cabalgata, que han sido algo muy significativo en esta zona. Pues en esta que nos encontramos está creciendo y eso nos llena de orgullo. Tanto el Belén como la cabalgata de Reyes, que este año pues creo que va a ser descomunal. Hay mucha gente trabajando en ello. Y bueno, pues para hablar un poco de ello, vamos a estar acompañados hoy durante el día, por la mañana recorriendo estos lugares y por la tarde con la cabalgata. Vamos a estar, como digo, acompañados de José Luis Magaldi. Él es el concejal, creo que, de Obras. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿He dicho bien? Sí, efectivamente, de Obras. Bueno, pues es un municipio en el cual esta tradición, esta costumbre religiosa parece que va en auge. Está en auge. O sea, aquí la cabalgata, pues bueno, pasaba un poquitín por encima. Yo sé, años atrás, niños desplazarse a lugares cercanos como la Vega de Paz o Puente Viesgo, porque la cabalgata era como más importante. Vosotros habéis dicho, de eso nada, aquí hay que hacer una cabalgata como Dios manda. Y lleváis mucho tiempo metidos en la elaboración de estas carrozas. Cuéntame un poco. Bueno, pues efectivamente se trata de que la gente no tenga que desplazarse a otros municipios, sino que vengan de otros municipios a ver la cabalgata que nosotros tenemos. Es una cabalgata en la cual tenemos ya 11 carrozas, 11 carrozas muy bonitas, que efectivamente han llevado, lleva mucho tiempo el prepararlas, pero bueno, ya están dispuestas para salir a la calle y son muy bonitas, son muy grandes, colabora mucha gente. La verdad es que es una cabalgata, pues que ha subido mucho y que merece la pena, pues el que gente de otros municipios vengan a verla, porque por aquí alrededor no hay ninguna como ella. Creo que todavía, incluso a pocas horas de salir, esa cabalgata todavía se encuentra alguien trabajando sobre ella. Y según me has comentado antes fuera de cámara, vamos a podernos acercar y que nos lo muestre, ¿no? Sí, efectivamente. Nunca se termina en estas cosas. O sea, incluso me imagino que media hora antes, pues estaremos preparando algún detalle, algo que se queda o algo que se ocurre a última hora y, bueno, y que es importante el poner o interesante el poner. Que también me comentabas de un nacimiento, que también estáis súper orgullosos de él, también elaborado en este pueblo, en la capitanía del municipio, Comercio San Vicente de Toranzo, que es diferente o es superior al que se ha realizado en otros años, que habéis puesto más empeño en él. Bueno, es un nacimiento que se ve en pocos, yo creo que posiblemente en Cantabria sea el único. Tiene las imágenes tamaño de personas normales. Es un nacimiento que, bueno, se lleva poniendo ya hace años en la iglesia de San Vicente, pero efectivamente este año quizás nos hemos esforzado un poco más y yo creo que está mejor, más bonito y mejor puesto. Yo creo que como uno de los representantes de esta corporación municipal estarás orgulloso de que San Vicente de Toranzo o el municipio de Correo de Toranzo, pues que no se pierdan estas costumbres y que día a día o año tras año, como estamos viendo, crezcan. Pues hombre, efectivamente estamos orgullosos de la corporación. Es algo que hace falta en estos pueblos, de crear cosas nuevas o mejorar lo que ya hay, porque son pueblos que al estar un poco alejados de la capital se va perdiendo población, se va perdiendo costumbres y es interesante el volver a rehacer esas costumbres y reanimar un poco estos pueblos. Y bueno, ya por último, antes de pasar a ver estas actividades, hablar un poco de los orígenes de estos pueblos, pueblos que han sido mayoritariamente ganaderos, agricultores. Entonces, tenéis aquí también en este pueblo, y quiero que quien vea este reportaje, antes de pasar a la cabalgata, que nos muestres un museo que tenéis del hombre y el campo. Creo que es un museo súper importante, háblame un poco para encima de él y luego, si no te importa, pasamos a verlo. Bueno, pues es un museo etnográfico, es el museo etnográfico más grande que hay en Cantabria en superficie, tiene casi 700 metros de exposición y en él están recogidos la mayoría de los utensilios que en su día se utilizaban por estos pueblos, como pueden ser carros, araos, yugos. Está repartido en salas, cada sala está dedicada a una cosa, bien ferrería o bien la lana y el lino, bien una cabaña pasiega. En fin, es un museo muy interesante y es una pena que no esté más promocionado y que no venga más gente a verlo. Bueno, pues a ver si a través de quien vea este reportaje, por eso quiero que antes de la cabalgata, pues sacar unas imágenes de este museo que dice un poco cuáles han sido los orígenes de este valle y cuál ha sido la cultura, el trabajo y demás. Así que si no te importa, te llamamos José Luis, te llamamos Curri, como te llaman en el municipio. Bueno, soy más conocido por Curri, pero mi nombre es José Luis. Pues venga José Luis, si no te importa, nos pasamos en principio al museo y luego un poquitín de todo lo demás, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues nos acercamos al museo, te invito a pasar para adentro y vamos a grabar aquí. Bueno, en la sala que nos encontramos está destinada a los carros y los yugos. Yugos, hay más de 200 yugos todos diferentes y carros hay una colección. Bueno, entre los carros tenemos una cabalgata, o Cerré, que también se usaba en estos valles, el arma del transporte de personas, generalmente dos o cuatro, y lo usaba un poco por la gente bastante pudiente en aquellos años. Bueno, seguimos viendo más carros. Estos son de transporte, son más bien castellanos. Aquí tenemos dos carros, uno que es de la zona de Campó, que se usaba solamente para la hierba, no se podía desarmar. Y este que es de Líbana, que este es el clásico chillón que llamaban, el que giraba el eje con la rueda y en aquellos años le ponían tocino para que no chillaría. Este sirvió, este que tengo aquí estaba en Resconorio, este servía cuando en la zona pasiga, lo que es ahora Prado, en su día fue monte, y cuando lo hacían Prado, las piedras que sacaban las transportaban en este carruaje, donde terminaba la finca o bien donde iban a construir después la caballa. Y este otro que tenemos aquí fue el carro que se usó toda la vida aquí en el Valle de Toranzo. Me imagino que en Cantarias serían muy parecidos todos. Este está preparado para la hierba seca, con la armadura, la ravera, que es esta parte de atrás, y los estalógenos, que eran estos pinchos que se ponían para hacer base para la hierba. La hierba seca pesaba poco y agultaba mucho, y entonces le alargaban para llevar más cantidad. Con la piel de oveja que se le ponía encima del yugo. Bueno, y yugos tenemos, pues como se puede comprobar, los clásicos que eran aquí también de Cantabria, aunque hay algunos de otras regiones, o incluso el de arriba de todo, que es de la zona francesa. ¿Hay alguno, José Luis, que sea específicamente de este valle o no? Bueno, aquí se usaban los de los recors, unos que venían marcados de recors, pero no, aquí no se hacían, no se hacían aquí. Aquí sí hubo buenos albarqueros, pero los yugos no se hacían aquí. ¿Estos yugos, José Luis, son de algún sitio en concreto? Estos son de la zona vasca. Estos de aquí son de la zona vasca. Esta que tenemos aquí es portugués. Estos no los usaban para el trabajo, los usaban para ferias y fiestas. Tienen un trabajo impresionante. ¿Y este que tenemos, que es uno solo? Estos yugos de uno solo, este es de caballería, es un collarín de caballería. Pero también tenemos yugos solos de una vaca, yugos para una vaca, que aquí se solían usar para las máquinas de sembrar, sallar, resallar. Iban tiradas por caballería, pero a veces también iban tiradas por la vaca tutanca. La vaca tutanca, que es la que se usaba aquí para el trabajo. Y aquí es como quedarían, pues un poco, se ve como quedaban cizas. Este es de la zona asturiana, y este era mixto de vaca y caballo. O sea, que el caballo iría en esta parte donde salen los palos, hacia abajo. El caballo iba aquí amarrado, sujeto ahí, y la vaca iba aquí. Eso que tenemos ahí con el hierro es un hueso. O sea, aquí se llamaba el hueso. Ese se le ponía cuando se iba a arrastrar alguna cosa, iba metido en el... para enganchar la cadena en ese hierro, y el otro iba metido en el sobe. Bueno, aquí tenemos un carro que es completamente diferente. Está en esta sala. Hay cosas de otros países. Este carro es de la India. Llama mucho la atención a la gente que nos visita. Era más transporte de personas. Y de la India también tenemos unos campanos que son de madera. Que igual que los que usamos por aquí de mercado, tienen un sonido diferente. Es madera y es una pieza todo. Si puedes girarle como lo tenías. Y encima lleva dos badajos al macuayos. Y el campano es de madera. El campano es de madera, completamente de madera. Bueno, pero el carro, José Luis, me lo has dicho en un segundo, yo creo que este carro tiene mucho que ver, ¿eh? El sistema de ruedas, ese buce que llevan las ruedas. Completamente diferente, no tiene nada que ver con las que tenemos aquí. ¿Tiene algún sistema de freno para frenar? Bueno, lo del freno no se le ha visto ningún sistema, no tiene nada de freno. Y después está superado el gnao. Esto iba tirado por vacas. Iba tirado por vacas, me imagino que allí la vaca en la India es sagrada para comerla, ¿no? Pero nadie entra a buscar. ¿Y lo que tenemos en la pared de esta frontera? Los dos de arriba son dos yugos de la India también. Y estos otros yugos son portugueses. Algunos tienen la inscripción de los años en el año que se hizo. En 1966 tiene este. Tenemos otro que tiene 1936. Esto se lo ponían de adorno, que era de clínico cola de caballo. Este es otro campano de la India. ¿Y los yugos todos portugueses? Sí, estos que tenemos en esta pared ahora son todos portugueses. Algunos los han pintado. Y bueno, le han matado quizás un poco los dibujos que tienen. Y esta serie de campanos en este collar tiene un nombre, ¿no? Bueno, esta serie de campanos es el collar que llevaba la pareja antes cuando iba a trabajar, iban un tiras. Podían llevar las campanillas de cruz, que eran el macho y la hembra, o estos collares que más o menos sonaban así cuando iban andando. Bueno, y este yugos tan pintoresco, ¿es portugués? Es portugués, sí. Este tiene el año en que le hicieron también, en 1950, con las iniciales posiblemente del señor que le hizo. Es ormai. fish es El de arriba es gallego. Estos siguen siendo portugueses y estas cebillas que tienen aquí, esto es lo que usaba para sujetar a las vacas. Esto iba metido de abajo para arriba y aquí iba metida la cabeza de la boca. Lo que pasa es que se le pone aquí para que ocupe menos. Este también es portugués. Aquí tenemos dos vascos y este que es de Salamanca. ¿El del medio? Sí. A partir de ahora ya va todo por apartados y en cada apartado hay una actividad. Esta actividad que tenemos aquí es de juegos infantiles. Hay juegos de la zona y hay otros juegos que no son de la zona esta, aunque sí son de la zona pasiega. Aquí tenemos tirachinas o tiragomas, las canicas, las chapas, los cariocos, la pistola que se hacía con las pinzas de coser, que se le ponía el grano de maíz o una alubia y este era el gatillo. Bueno, tenemos el alo, la famosa pizarra que se usaba en aquellos años hoy adaptable. Esto llama mucho la atención a los niños cuando vienen colegios. Y bueno, aquí tenemos un juego también que es de la zona pasiega, el juego de las vacas. De un trocito de madera que tenía una horcaya, pues los niños pasiegos hacían una vaca. La pelaban un poco, la quitaban un poco la piel para que sería una vaca pinta. Y bueno, jugaban pues cambiándose una de leche por una de carne o una grande por dos pequeñitas. Y cuando ya se cansaban de intercambiarse, por lo que hacían eran, se pegaban al albacar mochar a ver cuál es la que ganaba. También tenemos una bicicleta de piñón fijo. Perdona Luis, nos hemos saltado esta figura que tenemos aquí. ¿Y esto qué significa? Bueno, esta figura significa el juego del pañuelo. La mano de arriba en la que tenía el pañuelo, el pañuelo es el que cuelga y las dos manos que iban a cogerlo. Cuando nos decían un número, salían los dos niños, unos de cada equipo, a ver qué cogía el pañuelo. Una colección de coches, motos, barcos de la época pasada. Un coche también muy llamativo, va a pedales. Me imagino que en los años vimos que este coche estaba en alge, no le podrían tener todos los niños. ¿Ese coche funcionaba con pedales? Sí. Funcionaba y sigue funcionando, no tiene más que pedales. ¿De algún niño pudiente? De algún niño pudiente sería. Me imagino que en aquella época pocos niños llegarían a tener ese coche. Bueno, y aquí tenemos las pionzas. Y aquí tenemos las pionzas. ¿Quién es el niño? El juego de las tabas, los alfileres, las muñecas, las tabas que dan los huesos de los cordelitos. Bueno, aquí tenemos lo que usaban para hacer los cruchos de los pirulís. Bueno, aquí tenemos lo que usaban para hacer los cruchos de los pirulís. Y estos eran para hacer los cocoruchos de los hilavos. ¿Son como prensas de hierro? Sí, ahí se metían, lanzaban y salía el cocorucho hueco. Estas que tenemos aquí más hacia delante son para hacer los barquillos. Aquí le echaban un poco de la masa, la cerraban, se esparcían por todo ello y ahí nos hacían los barquillos. Los famosos bombos de los barquillos, con la ruleta. Estas eran amasadoras y esto es donde conservaban el helado frío. Esto estaba lleno de helado y aquí metían la nieve o el hielo para mantenerlo frío. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos en la sala de la música. Principalmente lo que tenemos aquí son rabeles. Rabeles que quizás en esta zona no se usaron mucho, pero en Cantabria sí se usaron y siguen usándose. También tenemos panteletas, castañuelas, luzaina, una colección de flotas de madera. También hay instrumentos de otros países como pueden ser estos tambores que son africanos. Este también es africano. La gaita. La gaita. Los cuernos, que con los cuernos de las vacas también los paseos hacían flotas. Bueno, estos instrumentos son de la India. Aquí está un poco como se hacía el rabel antiguamente. Bien. Bien. Bueno, antes hemos estado hablando de los carros y se nos había pasado este rodal. Este rodal, que tiene que ser muy antiguo, es diferente de los demás. Todas las ruedas terminan en hierro, en llanta que llamamos. Esto es madera sobre madera. Y están sujetas con pinas de madera que entran por arriba y salen por abajo. Y es lo que sujetan los dos tipos de madera. Ahora vamos para arriba. Aquí nos vamos a encontrar una sala muy variada. Pues está donde llegamos entre que es una mantequilla, traje regionales, la mitología cántabra, cabañas parsiegas, la apicultura. En fin, esta planta es muy variada, una cabaña parsiega, que también está muy interesante. Y al final, pues el aranja, el vino y el caña. ¿Qué es lo que tenemos en esa pared, en la parte alta? En la parte alta son mantequeras. Mantequeras. Son mantequeras. Tenemos la clásica mantequera con la que las abuelas hacían la mantequilla en las casas, la del palito, que parece una zambomba. Estas son tablas para hacer queso. Tienen una pequeña inclinación. Los moldes crean de esparto de chapa. Bueno, todas estas que tenemos aquí son mantequeras, excepto este que tenemos detrás, que es un molino, un molino alinero. En Cantabria hubo muchos molinos y por esta zona, sobre todo, hasta hace poco todavía los ha habido. También tenemos aquí la primera mantequera que tuvo la fábrica de leche del Buen Pastor. La fábrica de leche del Buen Pastor empezó haciendo mantequilla y esta es la primera mantequera que usó. Bueno, aquí tenemos una representación del traje Pasego con la Cueva de la Niñera y este que tenemos aquí es el traje de la Torancesa, el traje del valle donde estamos. Bueno, aquí como estamos muy próximos a los valles Pasegos, pues tenemos una representación de cabañas Pasegas. La cabaña Pasega, como se puede comprobar, los tejados son de lastra con todos sus utensilios y al fondo tenemos la mitología cántabra. Desgranadoras y cortadoras. Desgranadoras de maíz, cortadoras de remolacha, con cribas y ceazo que es lo que se usaba antes para activar las legumbres. Aquí tenemos la apicultura, los lujos que antes eran troncos de madera huecaos y ahora ya son cajones. La prensa para la extracción de la miel. Para la extracción de la miel. Bueno, aquí son medidas, pesos y medidas. Medidas como el celemín, la franega, la cuartilla. Muy típicas de los molinos de Cantabria, ¿verdad? Lo muy típico, esto se usaba sobre todo el celemín y los molinos de Cantabria. Y diferentes tipos de pesos, básculas, romanas, pues un poco todas las medidas, las pesos que se usaban antes, que incluso parte de ellos se usaba hasta de pozo. Aquí tenemos los gerrones, que se llamaban los que venían por ahí a tirar los árboles. Diferentes tipos de sierras que son las que usaban, de hachas. Y la rabona, que era el utensilio que con la pareja de vacas sudanca se bajaba la madera del monte. Es con lo que se arrastraba de la madera de todos los montes. Y en esta zona es conocida como rabona. Bueno, esto está relacionado todo con la madera. Aquí tenemos un banco de carpintería con diferentes herramientas que se usaban en aquellos años. Cespillo, garlopas, compases, azuelas. Al fondo tenemos las albarcas y los huecos, las albarcas de diferentes valles de Cantabria, como pueden ser las de Llévanac, Caboérnega y Campón. Y también tenemos aquí el bolo de los bolos. El bolo palma o el pasaboro o bolo tablón o bolo pasiego. Bueno, aquí estamos ante lo que sería una fragua, donde se hacía el fuego, un fuelle para avivar el fuego, diferentes piedras que usaban para afilar. Yunker, tenazas, martillos. También tenemos una colección muy baja de llaves. Los marcos que se usaban para marcar los ganados. Y aquí tenemos un instrumento que es el que usaban los afiladores. Los afiladores que ahora vienen en motos, vienen en coches, antes venían andando con este utensilio. El cáñamo, la lana y el hino, que están representados en este apartado. El cáñamo, que son estas cañas que tenemos aquí. Esta es una prensa con la cual se machacaba. Después aquí ya está cargado el cáñamo. Y bueno, un banco de alpragatero con la suela de las alpragatas de cáñamo, que todavía se usa mucho. De la lana tenemos, pues, el uso y la rueca. Los usos que están ahí. Diferentes tipos de ruecas. Los zurrones, la piel que llevaba, la capa que llevaba el pastor cuando iba al monte. Más ruecas. Tijeras para tesilar las orejas. Estos también son carradores. Estos son cargadores. Esta mesa que tenemos aquí está hecha con un trillo. O a la pequeñita la llaman trilla. Con un cristal por encima. Eso que tenemos de fondo es un telar. Esto es un telar. Más caradoras. Esto lo usaban para hacer la madeja de la lana. Y aquí tenemos un poco de lino. Este es el campano que usaba el pásico cuando iba a la muda. Después de diferentes tipos de cepos que usaban para el lobo, para el zorro. Y bueno, aquí hay diferentes utensilios. Estos, pues para el reñar, para picar el valle, la colodra, la pizarra, bozales, los barajones que se lo ponían en los pasivos. Esto lo usaban en los pasivos cuando nevaba. Se lo amarraban en las botas, como ahora las raquetas, para no hundirse la nieve. La lechera. El farol. Y esto es una cabaña. Y esto es la cabaña pasiega. Este estaba en el barrio de Esbandillo. Se desarmó de una cabaña pasiega. Y lo que hizo el carpintero fue traerla aquí y montarla aquí. Y podemos entrar adentro. Perfectamente. Podemos entrar adentro. Vamos a entrar en una cabaña pasiega. Esto es lo que es la vivienda pasiega. Donde tenían la lumbre. Donde hacían la comida. Diferente es el bazar. Que era para colocar, como se aprecia, la vajilla, los vasos, todos los utensilios de la cocina. Y aquí, bueno, podemos adornar un poco con los pasos que hay que dar para hacer la albarca. De un poco de madera, de más grande forma. Donde se aseaba. En la cama. Y aquí es donde normalmente hacía la vida el pasiego. Bueno, José Luis, hemos visto el museo, pero bueno, visto y no visto. Esto es para estar aquí un día entero y hacer no un reportaje, sino cinco. Pero bueno, nos tenemos que conformar con esto porque tenemos que meter otra serie de cosas. De aquí del museo vamos a pasar a ver ese nacimiento que tenéis, ¿no es eso? Exactamente. Ahora nos vamos a acercar hasta la iglesia y vamos a grabar el nacimiento. Un poco de nacimiento ya, hasta seguido, esperamos unas horas y esta tarde en la cabalgata. ¿No es eso? Efectivamente. Bueno, pues ya tenemos ahí de fondo la iglesia donde vamos a hacer la visita a este bonito Belén. Bueno, ahora vamos a pasar a la iglesia, vamos a grabar el Belén. Un Belén de cual, pues estamos, los que participamos en el hacer, estamos muy contentos y muy orgullosos. Nosotros, lo mismo que el resto del pueblo, nos sentimos muy orgullosos por tener un Belén que, como podéis comprobar, tiene unas dimensiones impresionantes. Un Belén. Un Belén. Gracias. Gracias. Bueno, pues estamos en el pabellón donde se han montado las carrozas. Como podéis comprobar todavía faltan pequeños detalles a esta, que es la última, pero además ya las tenemos todas dispuestas para salir a la calle. Esta es una tipo cocina donde se va a ir cocinando ahí los niños, porque esto al final para lo que es, es para los niños, la ilusión de los niños. Estas son las dos de los reyes, todas llevan música, todas van ocupadas por niños. Esta es la otra de los reyes. Y bueno, estas ya están prácticamente terminadas. Me falta algún detallito que siempre a última hora se nos ocurre. Nos veremos luego en esa cabalgata y que vayan muchos niños. En poco tiempo estamos en la calle con ellas. Esperemos que vengan muchos niños. Pues hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, estuvimos por la mañana recorriendo un poco del valle. Estuvimos tanto en el museo como en el Belén que tenemos en la iglesia de San Vicente y ya a punto a punto de comenzar esta cabalgata. Junto a nosotros, una de las participantes, ¿de qué vas a hacer en esta cabalgata? Iba a llevar el carro del osito. ¿De dónde eres tú? ¿De qué pueblo? De San Vicente de Toranzo. De San Vicente. ¿Esta cabalgata has venido más años a ella? Sí. Bueno, perdona que no te he preguntado. ¿Cómo te llamas? Blanca. ¿Este año se ha superado? ¿Es una cabalgata superior a las de otros años que tú conoces o es similar? Bueno. ¿Parecida? ¿No es mejor? Bastante mejor. Bastante mejor. Por otros años incluso había gente que se iba a otros sitios, a verla, a Puente Viesgo, a la Vega de Paz. Este año toda la gente se va a quedar aquí, ¿no? Yo creo que sí, deberían quedarse. ¿Tú tienes mucha ilusión puesta en ella en esta cabalgata de hoy? Sí. Pues nada, que creo que ya te están esperando. Muchas gracias por haberme atendido, ¿vale? Vale. Pues nada, lo dicho, vamos a seguir esta cabalgata por las calles de, en principio, de Ontaneda y de Alceda. No sé si recorrerá algún pueblo más. Y decir que nada, que estamos en el barrio del Gatón, junto a la iglesia de Alceda, y de aquí va a partir en breves momentos. Así que vámonos a ello. ¡Venga! 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 Es pasar por lo de ... ¿De españoles? No, lo de ese que yo no mis para ir, pero esto no. ¡Venga! 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 ¿Qué pasa, camarero? ¿Habrá que hacer? Sí, ¿para qué? ¡Va aca! ¡Va aca, que está con la bandera! ¡Ayuda! ¡Va aca, que está con la bandera! ¡Venidos los reyes! ¡Venidos los reyes! ¡Que no nos traigan carbón! ¡Jajajaja! Bueno, pues son cantidad los niños que están rodeando estas carrozas. Antes hablábamos con una de San Vicente de Toranzo, ahora vamos a pasar a hablar con una de Villegar. Está junto a su madre, ella la conozco, es Amanda. Amanda, buenas tardes. Hola. ¿Qué te parece esta cabalgata? ¿Es bonita, es más grande que otros? Bonita. ¿De qué vas tú? ¿De qué vas vestida? De princesa. De princesa. ¿Y tu madre? De payaso. ¿Esta cabalgata te gusta más que la de los otros pueblos de alrededor? De Puenteviergo, ¿sí? Sí. ¿Cuánta gente, no? ¿Y tú quién eres? Paula. ¿Paula de dónde eres? Deontaneda. ¿Deontaneda? ¿Es la primera vez que vienes a esta cabalgata? No. ¿No? ¿Y no vas a pasar mucho frío? ¿De qué vas tú vestida? De princesa. ¿De princesa? Mira, llegan más niños y aquí la madre de esta niña con la que hablábamos al principio, ella es Carmen. Carmen, tú vas de payaso. Bueno, es fantasía, pero bueno, payaso, sí. Pero nos dijeron que querían algo original, pues algo de fantasía, para dar un poco de color. ¿Orgullosa de esta cabalgata que se realiza aquí en el Valle de Toranzo, que creo que supera a las de otros años? ¿Orgullosa? Pues sí, muy orgullosa, la verdad que sí, que así el municipio de Corvera, pues que salga para adelante. Pues nada, que os veremos luego desfilar, así que hasta luego entonces, ¿vale? Gracias. Vale. No vamos a escuchar. No vamos a escuchar. Gracias. ¡Aquí lo llamo! 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 ¿No solamente en el pueblo de Ontaneda? ¿También va a ir Alceda? ¿Va a ir algún otro pueblo o no? ¿Está diseñado aquí y siempre está hacia aquí? Sí, salimos de Alceda, cruzamos todo Alceda, parte de Ontaneda y vamos al polideportivo. Allí ya es donde termina. Lo que no comentamos esta mañana es que en el polideportivo se les va a hacer entrega de unos juguetes a todos los niños y después hay un chocolate y un sobao para cada participante o cada asistente. Un sobao de los comercios de la zona. Hay mil sobaos para repartir entre toda la gente. Esto, José Luis, esta cabalgata, ¿sería inviable pensar que algún año se pudiera hacer por todos los pueblos del municipio? Sería muy difícil, ¿no? Hombre, sería muy difícil porque sería un recorrido muy largo. Habría que cortar la carretera general y tampoco se puede cortar el tráfico mucho tiempo. Bastante de que nos dejan cortarlo dos horas y sí, sería casi imprensable por todos los municipios del ayuntamiento. La gente de los otros pueblos, no hay ningún problema con ellos, ¿no? Con que se haga siempre en Alceda. Bueno, pues me imagino que les gustaría que también pasaría por delante de sus casas. Lo que pasa que Alceda y Ontaneda son los núcleos que más población tiene y donde reúnen más condiciones para salir de un aparcamiento como el de restaurante Augusto que nos deja y después el polideportivo que es donde termina la cabalgata. Que siempre que se involcra uno de la manera que estás tú metido en este tema, al final lo que quieres es que todo salga bien. ¿Estás contento de cómo estás saliendo? Hasta la fecha, pues sí, muy contento. Bueno, ha habido un problema ya al principio, ¿no? Que se ha hecho salir unos minutos más tarde, pero bueno, eso es como que es lógico, ¿no? Sí. Todas las carrozas llevan un generador y uno, pues a la hora de salir no arrancaba y hemos tenido que estar allí, bueno, pues los técnicos en electricidad y en estas cosas y en mecánica, pues han tenido que estar allí reparándole y nos ha retrasado un cuarto de hora o algo más. Sí. ¿Hay alguna carreta en especial que estés, todo el público en general, que se fije más en ella o no? Todas tienen su encanto. Bueno, todas tienen su encanto. Las más bonitas son donde van los reyes, pero la primera, la de la estrella, la hemos adornado mucho más este año, la hemos mejorado. Y bueno, hay un muñeco también que va en un carrito que también llama mucho la atención, mide tres metros y bueno, hemos mejorado, hemos hecho dos nuevas y hemos mejorado las que había. Pues nada, que sé que te estoy robando tiempo y estás metido, te has vestido con un traje de algo, no sé de qué es. Bueno, dicen que es de ruso. De ruso. Estás metido, muy metido en esta procesión, en esta pasada de la cabalgata y te voy a dejar porque aparte de estar vestido y figurar como uno más, andas también como guardando un poco el orden para que todo vaya bien. Sí, estamos ayudando a los de protección civil y bueno, colaborando en todo lo que podamos y en lo que haga falta. Pues muchas gracias por haberme atendido y te dejo que continúes. Vale, José Luis. Vale, muy bien. Venga, gracias. 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 ¡Buenos días! ¡Suscríbete! 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 ...que se levanta frío, que se viva como bebes el ser de este río, que se viva como el ser de poder al máximo... Bueno, pues hasta aquí este reportaje de pueblos y tradiciones. Tradición, en este caso religiosa. Hemos metido algo de la vivencia de este valle, de sus costumbres, que pudimos recoger en este museo... ...tan bonito que tienen en el pueblo de San Vicente de Doranzo. Pero ya con estas últimas imágenes que hemos visto de las carrozas, ya vamos a dar por concluido el reportaje, como he dicho... ...y así que, sin más, hasta el jueves de la semana que viene. ...a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero... ...amor es el término de la besada, amores tengo... ...a ti quiero...